Hola Familia Sena, mi nombre es Eduardo Velasco y en el video que veremos el día de hoy hablaremos de arquetipos como una herramienta para la creación y construcción de personajes. Para la construcción de personajes es importante tener en cuenta que el arquetipo o el paradigma del personaje hablan básicamente de las características que van a tener nuestros personajes. Hablaremos de las características que poseen el 100% de los personajes que podemos encontrar en cualquier película, serie, libros, cómics o cualquier historia que pueda contener algún personaje. Poseen algunas de las características que hablaremos en continuación y estas características ayudarán a dar forma y fondo a los personajes desde un punto muy general pero transmitiendo ideas y ayudando a visualizar y conceptualizar elementos y rasgos que perfilan estos personajes. Tenemos como exprimir los arquetipos al guerrero. El guerrero constituye al héroe en sí, dada su valentía y determinación para avancear todas las adversidades y al final del día salvar a su hermosa doncella. A lo largo de la historia pasa por una serie de crisis y adversidades pero gracias a sus características y destrezas se levanta más fuerte para poder conquistar su día a día. Siempre quiere hacer el bien y demostrarse puede contra todo y contra todos. Algunas de sus habilidades son el coraje, la fuerza, la valentía, la inteligencia y su habilidad física. Algunas de las debilidades que podemos encontrar en este arquetipo es que subestima a sus enemigos, su arrogancia es muy alta y su amor desmedido por lo que hace, crea y hace caer en desdichos personajes. En una segunda instancia tenemos al niño. Este representa personajes que se basan de su inocencia para realizar acción. Son personajes que a lo largo de las historias viven aprendiendo las secciones, secciones que le pueden dar otros personajes y que van teniendo un crecimiento o una madurez constante a lo largo de la historia. No siempre son representados por niños, por el contrario, solamente son estas características generales que se adaptan a los personajes. Entre algunas de las habilidades podemos encontrar el entusiasmo, el optimismo y son personajes que utilizan su imaginación para realizar hazañas en este estilo. Algunas de las debilidades que podemos encontrar en este tipo de personajes son que son débiles físicamente, que son muy ingenuos y que el estado de felicidad constante hace que siempre caigan en desgracia todos los personajes. Otro de los arquetipos que podemos encontrar es el huérfano. El huérfano es un personaje que siempre está queriendo escapar de situaciones. Siempre tiene este afán de querer mejorar o superarse, sea mentalmente, sea económicamente, sea mejorar el lugar donde vive, etc. Son situaciones o están situaciones que ponen al personaje en decisiones y sacrificios para poder alcanzar sus mentos. Entre las habilidades que podemos encontrar de este tipo de arquetipos es que es un personaje muy empático, que tiene muchos conocimientos y muchas labores, dada su perseverancia a lograr sus mentos. Entre las debilidades de estos personajes podemos encontrar su falta de confianza y este exceso de empatía hace que siempre termine cayendo en grupos donde realmente no son valorados. Siguiendo nuestra lista de arquetipos encontramos al creador. Para estos personajes siempre la creatividad y la confianza en sus proyectos y en todo lo que hacen es lo que más los motiva. Después es sacrificar todo por sus sueños sin importar si llegan a sufrir grandes consecuencias. Siempre a la espera de poder dejar algo que le pueda ser útil a alguno de sus personajes o en general a este granero. Algunas de las habilidades que podemos encontrar de este tipo de personajes es que son personajes son creativos, visionarios y 100% altruistas. Por el contrario podemos encontrar estos grandes debilidades que son personajes muy perfeccionistas, que a la vez son muy egoístas dado que para ellos lo más importante son sus proyectos y todo lo que hacen, intentando jugar a la larga sacrificándolo todo, incluido hasta ellos. Otro de las personas que podemos encontrar es un cuidado. Estos personajes son desinteresados, siempre prestos a cuidar a sus compañeros y a su familia. Son compañeros ideales de los héroes dado que siempre están ahí para cuidarlos y están dispuestos ahí para servir a los demás. Entre sus habilidades más importantes es que son muy compasivos, son desinteresados y muy menos. Entre esas debilidades que podemos encontrar es que son propensos a ser abusados. Sus debilidades muchas veces son físicas, muchas veces económicas y hacen que estos personajes pruden de caminos, dado estas faltas o estas carencias al momento de aumentar. Otro personaje muy importante es el Sabio. Este es un personaje que siempre tiene un encuentro con el protagonista de la historia, dándole enseñanzas, herramientas y muchas veces lo prepara para que siga su camino y alcance estas metas. Las habilidades, obviamente son de su sabiduría, un entrenamiento que va de décadas y décadas. Son personajes preparados intensamente, muchas veces son veteranos y con una paciencia muy alta. Entre esas debilidades que podemos encontrar en este tipo de personajes es que su accionario es muy cauteloso y no actúan esperando que el héroe tome una iniciativa. Otro personaje importante es el Buffon. El Buffon es un personaje que permite que las cosas se concentren o por el contrario se dispersen, dada su facilidad de llamar la atención. Es una herramienta muy poderosa dado que puede trabajar para ambos bandos sin reconocer directamente que están en uno o en otro. Una de sus características es que son personajes divertidos, son personajes relajados, son personajes bromistas y a la larga son personajes muy responsables. Entran en sus debilidades que son superficiales, son impulsivos y a la larga son los que terminan haciendo acciones que perjudican en general al mundo. Avanzando con estos arquetipos encontramos el Gobernante. El Gobernante es un personaje que sabe que todos necesitan de alguien que los guíe. Para eso está este personaje. A él lo que no le importa es si el pueblo está con él o no. Estos personajes no diferencian siempre y cuando sean ellos los que ordenen y los que gobiernan e impongan el control. Entre sus habilidades encontramos el liderazgo, la autoridad y entre sus debilidades encontramos que dependen de otras personas para generar flexionar, queriendo siempre a la larga controlarlos a todos y controlarlos a todos. El Rebelde busca acabar con el orden impuesto y los injusticias que estas sociedades permitan. Luchan por su libertad y por una forma más justa para todos. Hacen parte de grupos o por el contrario lideran desde su cuenta. Estos personajes rebeldes siempre están parados en la rata. Entre sus habilidades podemos encontrar que son perseverantes, que son creativos, indomables y minitercos. Entre sus debilidades podemos encontrar que son perseverantes, creativos, indomables y tercos. Entre sus debilidades podemos encontrar que son personajes que no acatan ni aceptan que les importa ninguna orden. Muchas veces estos personajes no permiten la adaptación de todos los entornos ni de todas las personas en los últimos tiempos. Avanzamos y encontramos el Amante. El Amante de por si es un personaje apasionado y determinado en conseguir sus objetivos. Son personajes que hagan lo que sean por alcanzar el amor que tanto merecen sin importar los sacrificios que deban hacer, haciéndolo muy devoto de todas sus herencias. Entre sus habilidades encontramos obviamente que es un personaje muy apasionado, muy vehemente y muy intransigente. Entre sus debilidades encontraríamos que sacrificaría a quien fuese por conseguir sus objetivos. No existe nada más perfecto que su ser amado y por ellos harían lo que fuesen hasta acabar con las vidas y con lo que alcancen y lo que tengan a la mano. Por último podemos encontrar el Villano. El Villano es este arquetipo oponente por regla de este héroe. El intenta detenerlo a cabo de lugar, incluso acabando con su propia vida si es necesario. Sus historias son muy paralelas a las vidas por el héroe, desafortunadamente con unas acciones y una acción totalmente diferente, que hace que el Villano en algunos momentos se deje vencer y se haes tan como las actitudes que hacen para poder atacar a este enemigo. Tiene la necesidad también de controlarlo todo, usando todas las herramientas necesarias para conseguir su vector. Entre las grandes habilidades podemos encontrar que son las mismas del héroe, pero su soberbia encaen en los sentimientos encontrados y encontramos otras características, digamos que iguales pero diferentes a las del héroe. Obviamente entre sus debilidades podemos encontrar su maldad, su falta de empatía y su necesidad de controlarlo a todos y a todos. Una vez que conocemos los arquetipos que pueden ayudar a enfatizar nuestro personaje, es posible empezar a definir otros rasgos que apunten a mejorar la historia para volverlo un personaje mucho más único y que pueda contener más información a parte de su personalidad y su habilidad. Es importante que al momento de desarrollar personajes se tenga en cuenta las características y cualidades que deben ir muy de la mano de una muy buena historia de contos que ayudará a darle motivos, contextos y objetivos al personaje en estas historias que ayudarán a explicar un poco de dónde viene la historia que va detrás, la relación con otros personajes y alguna información del mundo que este personaje habla. La idea es proporcionar la gran mayoría de detalles que ayuden a preparar el camino donde este personaje se va a desarrollar o va a desarrollar su idea. Un personaje más real debe salir de las características típicas de los arquetipos y combinar características de varios personajes para hacer protagonistas mucho más completos y mucho más reales. A nadie le gusta una persona que siempre habla todo bien, que no cometa errores y que sus accionarios sean 100% buenos. Por el contrario, todos los seres humanos tienen una fusión de características que hacen lo que realmente somos, cómo nos desenvolvemos y cómo nos relacionamos con otras personas. Es importante trabajar en las referencias visuales y conceptuales que podemos encontrar e investigar en el mercado para la elaboración de cada personaje. Es muy importante que tengamos una búsqueda continua de materiales para poder conceptualizar mejor nuestros personajes. Hasta aquí nuestro video de arquetipos para la construcción de personajes. Hasta la próxima.